Oigan compañeros, vamos a... ¿Están listos? Hashtag este lunes sí hay debate a quien venga. A ver, ¿cuántas veces nos han dicho el dinero no es la felicidad? Por otro lado, sabemos que desde hace muchos años, nuestro país, México, ha estado en el top 5, por ejemplo, de los países donde sus ciudadanos son más felices en el mundo. Y mucha gente dice, ¿pero cómo? ¿Realmente los mexicanos son felices? Pero si no tienen tanto dinero. Bueno, por eso queremos abrir este debate y también usted puede opinar. Ahí está el hashtag este lunes sí. La pregunta es, si el dinero no es toda la felicidad, entonces del 100% de la felicidad de usted, de la tuya, Brandon, de la tuya, Laura y así, ¿qué porcentaje ocupa el dinero? Quitando la salud. Quitando la salud porque sabemos que eso es lo más importante y más en esta pandemia sobre todas las demás cosas. Quitamos la salud de ese factor, pero todo lo demás. ¿Quién quiere opinar? Yo digo que empieza Horacio. A ver, yo digo que el dinero tiene que ser una parte de tu vida importante, sí, y tener el suficiente dinero para no preocuparte por él. Es decir, que no se convierte en una obsesión, una preocupación, que con tanto dinero tengas satisfechas tus necesidades. Un número, Horacio. Un porcentaje. Yo diría en mi caso, por ejemplo, el 50%. El 50% de tu felicidad ahorita lo ocupa el dinero. Exactamente. ¿Qué otras cosas metes en tu felicidad? Meto familia, meto amigos, meto realización personal y meto hobbies. Ah, y también sexo, por supuesto. Ok, pero lo dejó al final, ¿eh? Muy bien. Patricio Borghetti. Yo voy a decir un 30%, nada más. 30%. Una de mis pocas virtudes es que no necesito mucho para ser feliz en cuanto a lo material. Me gusta, no lo voy a negar, a todos nos gusta vivir bien o viajar. Yo invierto la mayor parte de lo que gano en comer bien, nada más. No tengo, no me gustan tanto los lujos ni nada, pero me gusta comer rico. El 30% es el dinero en tu felicidad. ¿Y el resto? El resto, en estos momentos, creció mucho en el porcentaje de la familia estar con mis hijos. Pasar tiempo en familia me hace muy, muy bien. El amor, el amor de pareja es fundamental también y el sexo es una de las partes claves para que esas relaciones se mantengan con el tiempo. Voy a cumplir 10 años con mi mujer. Pero se divide, ¿no? No le doy tanta importancia al dinero. Hasta el 50% Horacio, 30%. Patricio, ¿quieres opinar a mi querida Anete? Sí, yo creo que yo como María Félix, la verdad, el dinero no es la felicidad, pero cómo calma los nervios. Claro. O sea, estarte escondiendo del banco, no poder salir a comer nunca con tu familia, ni darles en años unas vacaciones, dejas de construir memorias, etc. Yo creo que mientras estés calmado, no quiere decir que tengas mucho, pero mientras estés calmado, cuando has vivido carencias, como yo las viví en mi vida, sí tienes esas ganas y esos sueños y esas aspiraciones de hacer cosas. Hay gente muy conformista, que de pronto yo digo, oye, ¿cómo pueden vivir así? No tienen tantos sueños. Cierto. Yo sí tengo muchos sueños, entonces sí me gusta trabajar mucho para poder por lo menos irte de vacaciones una vez al año. ¿Y en este momento de tu vida? El 50. 50%. Chócalas, Anette. ¿Qué otra cosa le avientas a tu felicidad? Mi familia, mis hijos, obviamente, mis amigos y mi carrera. Muy bien, ahí está. Querida Laura allí. Yo ya tengo mi tabla. Échale, a ver. Es que luego no me suman, ¿no? Sí, sí, está bien. El 30% es el dinero. Sí. Para mí, me gusta que mis hijos vayan a la escuela, vivir tranquilo, que haya comida en mi casa, poder pagar hospital, doctores, etc., pero tranquilidad. Concuerdo con Patricio Borghetti, las cosas materiales ya no son mi felicidad. ¿Antes tal vez sí? Antes sí eran, pero ahora tengo otras prioridades. Exacto. El más joven, ¿quieres decir? El 40% es mi familia. Disfruto pasar mucho tiempo. Pero el trabajo, realmente mi trabajo, sea venga la alegría y sea trabajar como locutora, tiene un 20% de mi felicidad. Me gusta mucho, mucho lo que hago. Mi realización profesional. Y el sexo es el 10%. Es muy importante, pero no soy la que quiere estar todo el tiempo. La verdad es importante. ¿Cómo? ¿Cómo si quisieras estar todo el tiempo? Como tú comprenderás, ándale. Oye, ¿yo qué? ¿Qué dijiste hace ratito? ¿Qué dijiste hace ratito? Ahorita voy a eso. A ver, ándale, dilo, dilo. Sexo, 90%. Sí, dijo, dijo eso. Sexo, desayuno. El sexo es como la comida, desayuno, comida, sexta. Ah, no, ese es el wewis. Es una bromita. Es una bromita. No, yo, yo, mira, yo tengo las tablas exactamente, bueno, no exactamente, pero como Laura. Yo creo que el dinero es el 30%. Sí. Creo que es muy importante para la tranquilidad, la tranquilidad de que tus hijos puedan ir a una escuela, poder de repente viajar, que haya comida en casa, vivir en un lugar bien. Yo creo que por eso es importante el dinero. La felicidad viene si te llegas a comprar algo que tenías muchas ganas y tienes la posibilidad. El 40% definitivo, la familia. Creo que estar bien con tu pareja, estar bien con tus hijos. Te queda un 20%. No, te queda un 30%. Metería mi trabajo, las ganas que tengo de siempre estar haciendo cosas diferentes y llegar a la meta que tengo, ganas de llegar y todo. Creo que eso. Mi familia, mi trabajo. ¿Y el sexo? El sexo entra en ese 40%. En la familia. En la familia. Ahora, recuerden que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se escapa por la ventana. Sí, es verdad. También. Hay que organizarse bien. Exactamente. Fíjense que cuando hicimos esta pregunta hace un tiempo que lo platicamos solamente entre amigos, yo le había dado un 50% como tú, Horacio, como tú, Anet. Después de que me enfermé y que tuve esta posibilidad de estar tanto tiempo con mi familia que tenía años de no hacerlo, literal. O sea, yo nunca me había tomado 15 días de no venir a trabajar. Y evidentemente estar en una situación así cambia. O sea, los factores... Esto va alterando. Por eso dicen que la felicidad no es algo permanente. Es algo que va cambiando de acuerdo a las circunstancias. Es día a día. Para mí el dinero es el 40% que incluye el bienestar que puedo atargar a mi familia y a mí mismo. Sí. El otro 40% podría ser la familia y el 20% restante sería mi trabajo. Mira, para mí antes... Ahora, perdón. Evidentemente, ese 40% pues también incluye tu trabajo. Mira, a mí, por ejemplo, me cambió la vida cuando mi mamá se enfermó. El dinero no era tan importante para mí porque era únicamente para mí. Pero en esta ocasión yo mantengo la casa de mi mamá. Sí, tenías que ayudar. Entonces cambió mi perspectiva. Entonces tienes razón, va cambiando según va madurando. Es un ente vivo. Ahora, esto es lo que nosotros decimos. Pero ¿qué opina el público? Ponle play, por favor. Para mí el porcentaje debe de ser un poquito menos de la mitad porque está hecho... Pues el dinero sí apoya en muchas cosas y ayuda a sanear lo que uno a veces requiere. Sería un 60% que ocupa la felicidad, el dinero en mi situación ahorita. Y más por lo que estamos viviendo por la pandemia. Para mí el dinero y la felicidad... Bueno, el dinero para mí es como el 70%. Pues porque si quieres ser feliz, pues tienes, bueno, para salir a viajar o comprar cosas o así, pues sí, a fuerza necesitas el dinero. Pues yo digo que como un 50%. Porque aunque queramos o no, el dinero mueve. Para mí un 40%. Porque sí es importante tener dinero para cubrir ciertas necesidades básicas del día a día. Evidentemente, cada escenario es distinto y cada quien puede opinar en esa circunstancia. No toda la gente que hoy tiene una buena posición social nació así. Entonces, con el trabajo se va valorando. Pero también, y eso hay que decirlo, el dinero no siempre te da la felicidad, te da una situación de bienestar o con menos preocupaciones. Pero también hay gente que tiene mucho dinero y no es feliz. Una vez escuché una frase que me encantó y dice, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Es cierto. Y eso puede aplicar para todos en la vida, para todos. Y también hablar del término felicidad. Porque la felicidad, si tú piensas, es que voy a estar con él porque él me va a hacer feliz, no va a ser así. Uno sí tiene que buscar qué es lo que lo hace feliz para después poder compartirlo. Porque el término felicidad puede decir, a mí, ser millonario, qué bueno. Está bien. Cada quien tiene su punto. La felicidad para nosotros, y todos lo compartimos, es trabajar aquí con ustedes y compartirlo. El otro día platicaba con un amigo psicólogo, perdóname, Brandon, y decía, es que la felicidad como tal no existe. No. Ya vemos como una meta, la felicidad como que a tal momento voy a llegar, y la felicidad la vas construyendo todos los días con todo lo que te pasa. El trabajo, la familia, los niños. Disfrutar de las cosas simples. Mira, lo más importante para estar bien es la serenidad. Porque la alegría y la tristeza son estados alterados. Entonces, hay que tratar de estar serenos, conformes con lo que estamos, y evidentemente el dinero no da la felicidad. Es verdad. La da la salud, la armonía, y el tener tus necesidades básicas satisfechas. Y que mejor en estos momentos, ¿no? ¿No? En estos momentos. En estos momentos hay que valorar más las cosas. Para la gente que amas, es lo más importante. Exactamente. Lo demás va a ir bien. Pues ahí está. Este lunes sí, opinen con nosotros. Todas las opiniones son válidas. Gracias. 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 Gracias.